Hola, bienvenido a SciGuides. Soy Noelia Galvez, directora del Instituto, y en este recorrido te mostraremos poco de lo que realizan nuestros alumnos durante todo el año. Encontrarás ejercicios de patronaje, acabados finos, modelos sobre maniquí, telas y tejidos. Estas materias son parte de los programas que conforman la licenciatura y la especialidad en diseño de moda que ofrecemos. Nuestras carreras son 100% prácticas y con las materias más importantes para tu desarrollo profesional.